¿Quién más si no? Edica, el mejor grupo de reggaetón de Cuba El número uno Aquí de nuevo Pa' que se acabe el comentario Pa' ponerla más que dura Mi gente, ellos son mis hijos Es la hora ¡Ale! ¡Llega es la hora! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Apártense Que se puede lamentar ¡Oh! ¡Llega es la bomba! ¡Yo soy un animal! ¡Oh! ¡Llega es la bomba! ¡Dale! ¡No lo dejes respirar! ¡Oh! ¡Llega es la bomba! ¡Mira! ¡Si yo no tengo rival! ¡Oh! ¡Llega es la bomba! Sube las cortinas Rompe las bocinas Dale tu volumen pa' que se oye la esquina Estoy hablando yo así que usted no pina No me toque porque tengo espina ¿Qué duele la cabeza? Bueno, tome, dip y hora Conmigo no se equivoca defensora Si le duele me perdona Bueno, vaya a hacer balada Como las catajonas Apártense Que se puede lamentar ¡Oh! ¡Llega es la bomba! ¡Oh! ¡Llega es la bomba! ¡Yo soy un animal! ¡Oh! ¡Llega es la bomba! 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 Es la hora, dale, llega es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Es la hora, vamos, nos fuimos Apártense, que se puede lamentar Amén Amén